¿Tienes miedo? Sí, miedo al fracaso. Seguro que sabes de lo que te hago. Tal vez hayas abandonado proyectos por miedo. O por escuelas absurdas que te inventas para convencerte de que con lo que has soñado durante tanto tiempo es imposible. Es hora de que pienses si todas las barreras que te impones merecen la pena. Porque vamos a ser sinceros, tú eres el único culpable de que tus sueños no se cumplan. ¿Hay quien dirá que no puedes hacerlo? ¿Que te ofendres en hacer cosas normales, útiles para tu futuro? ¿Te dirán que les importas y que quieren lo mejor para ti? Obviamente no va a ser un camino fácil. Pero si no lo intentas y fracasas, sí, fracasar. Esa palabra que te atemoriza y que no es nada más que otra oportunidad, seguirás siendo la misma persona. Una persona que no cumplió su sueño porque tenía que maturar o vas a haber hecho raro. Esfuérzate y demuéstrales que se equivocan, que eres capaz de cualquier cosa. Haz que esto sea tu motivación.